hola a todos chicos chicas remedios y salud les da la bienvenida espero se encuentren muy bien hoy les quiero compartir libérate de la caspa gracias a esta planta maravillosa hablamos de laurel esta planta es una fuente rica en vitaminas y minerales que ofrece una serie de ventajas una de ellas está dirigida al ámbito de la belleza con él podemos eliminar signos de la caspa antes que nada chicas recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico de cabecera cómo lo utilizamos preparamos una infusión con 10 hojas de laurel y medio litro de agua ponemos a calentar el agua cuando romper por en añadimos las hojas de laurel dejamos reposar unos 30 minutos cuando ya está a temperatura ambiente lo colamos y lo aplicamos sobre el cuero cabelludo dándole un breve masaje se puede aplicar varias veces al día finalmente te enjuagas el cabello te recomendamos utilizarlo cada vez que te laves el pelo de esta manera notarás que poco a poco vas eliminando la molesta caspa bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan con sus amistades del facebook no se olviden de suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero no se olviden de comentarlo en los comentarios gracias chicas